¿Adónde vas? ¿Qué dice? Calle a ciria Ah, vas a... Derrín, ayúdalo A ver si la calle está bien Necesito levantarla de atrás para tocarla en el fondo A ver, bájate un poco de eso Bien ¿Ahí estoy? Comadre Están... El clín El clín ¿Verdad? Como puedes subir una foto por Instagram? Sacando la foto con Instagram Sacándola con Instagram No, 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 no Que ya tomé la foto Ya, no sé, mira